Siendo aproximadamente las 2 de la mañana del día 10 de marzo, se ha recibido aviso en la central Cota, comunicando una colisión frontal entre dos turismos, en la que han resultado dos personas implicadas, una de ellas fallecida. El otro ha sido trasladado con pronóstico reservado al hospital Álvaro Conqueiro de Vigo. Actualmente desconocemos las causas del accidente y los equipos de atestado están estudiando la posible motivación del accidente. Desde la agrupación de tráfico queremos, como siempre, insistir en el obligado cumplimiento de las normas de tráfico, en mantener la atención permanente a la conducción, en no hacer uso o consumo de drogas y alcohol y el salto cumplimiento de las normas.